¿Sí? ¿Llegaste a la parte de los luchadores o no? ¿Dónde dicen LUCHADORES? ¿No? Puede ser... Porque el que dice... Pero es donde dicen conche tu madre o no? A ver... En el Legend, sí. Te voy a mandar el video igual porque seguramente no lo has visto y te va a... Si no lo has visto te va a dar mucha risa. Yo lloré la risa en esta we. Cambió mi percepción completamente. Simplemente. Te voy a mandar el video igual que...